Ya pasamos a esta segunda parte de la tarde, vamos a hablar de, la hemos llamado esta parte, formar líderes que sirven y vamos a conocer cuatro experiencias de cuatro colegios mayores en Madrid. Hablábamos del Colegio Mayor de los Padres Dominicos, el Colegio Mayor Aquinas, el Colegio Mayor de la Asociación Católica de Propagandistas, el Colegio Mayor San Pablo, el Colegio Mayor Berrospe de las Hijas de Jesús y el Colegio Mayor Padre Poveda que nos presenta una experiencia que comparte con el Jaime del Amo. Así que bueno, vamos a presentar la primera experiencia de esta segunda parte que es la que nos trae Andrés Rodríguez. Él viene en lugar de Ignacio Antón que está enfermo así que deseamos que se recupere pronto y Andrés es el subdirector del Colegio Mayor Aquinas que nos va a presentar las tertulias de la verdad. Bueno, muchísimas gracias por este espacio de compartir y de aprender a acercarnos a otras maneras de la pastoral. Me gustaría empezar un poco esta intervención contando una pequeña historia. Un joven clérigo se dirigía hacia el norte de Europa y cuando pasaba por Toulouse decidió parar, decidió pasar unos días por allí. Así que bueno, se quedó en un pequeño hotel. El dueño del hotel, que era muy avispado, estaba siempre muy atento a sus clientes, se dio cuenta de que esta persona tenía un carácter especial. Entonces un día en el que no había mucha gente, se acercó a él y le planteó una cuestión. Me he dado cuenta de que eres religioso, de que eres católico. Te tengo que contar mi experiencia. Yo lo fui hasta que me di cuenta de que quizá la iglesia, un poco por la situación de corrupción o por estas situaciones negativas que hay en la institución, pues no puede ser portadora del evangelio. Claro, el clérigo, bueno, pues lo escuchó, empezó a entender un poco esas razones que le movían a esta posición y buscando un poco ese diálogo natural, abierto, sencillo y respetuoso, pues fueron ahondando un poco en esta experiencia. Esta conversación se fue manteniendo a lo largo de toda la noche y ya al amanecer el dueño del hotel, pues lo que empezó es a darse cuenta de que sus argumentos caían, de que la experiencia de fe y de vida que tenía el clérigo, de alguna manera le cambiaba esos patrones y se dio cuenta de que tenía que volver a ese camino. No sé si alguno conocía la historia. La historia es antigua, es de 1203 y el clérigo es Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la Orden de los Dominicos. Vemos que esta situación, bueno, pues cotidiana, porque no deja de ser una conversación, tiene un significado muy fuerte para la propia Orden de Domínicos, porque en esta misma situación Santo Domingo descubrió su vocación. Y digamos que justo este hecho es el alma de la propia Orden de los Dominicos, de los predicadores, y de alguna manera marca la función que tienen los dominicos en la iglesia de predicar. Así que, bueno, no podemos extrañarnos si algunos frailes dicen que la propia Orden nació en una taberna. Este hecho no deja de ser una tertulia, es decir, un hecho humano, un espacio de diálogo en la que, bueno, estamos muy acostumbrados a todo tipo de tertulias, tocan todos los temas. Si hablamos un poquito más del ámbito universitario, vemos que las tertulias dan un paso más. Son espacios de diálogo donde, de algún modo, lo que se busca es el bien común y es una herramienta de verdad, de búsqueda de la verdad. Así que creemos que este es un espacio muy sano para elaborar el ámbito de la pastoral. Y eso es un poco lo que promocionamos desde el Colegio Mayor Aquinas. Tertulias de la verdad. Eso es lo que propone el plan pastoral del propio colegio. Lo hace a partir de dos puntos. El primero, que sean espacios de verdadera tertulia, de diálogo abierto, de diálogo directo y no solamente un intercambio de opiniones, sino, bueno, de alguna manera dejarse también influir por las opiniones de los demás. Y un espacio donde se pueda buscar la verdad. Es decir, un espacio donde entre todos podamos crecer y también dar un paso en el ámbito intelectual. De algún modo, esto se vincula mucho con la propia orden de los predicadores. El hecho de buscar la verdad en comunidad. El concepto de veritas. Estas tertulias, de verdad, son un espacio de formación y de diálogo y queremos tratar con rigor temas que están un poco en la frontera de la propia creencia religiosa. Abarcan muchos temas, desde las relaciones ciencia-religión, el papel de la mujer en la iglesia, qué son las sectas... Bueno, pues temas un poco que están ahí en la frontera y que de alguna manera llaman la atención de aquellas personas que, aunque no estén muy vinculadas al mundo eclesial, puede ser un acercamiento. Claro, esto no aporta demasiado. Es decir, no hemos inventado la rueda en este sentido. Pero aquí la clave está en el enfoque. Y es que el enfoque dominicano nos hace darle un giro a esto. Volvemos a la historia que os he contado al principio. ¿Qué movió a Santo Domingo a establecer ese diálogo con ese tabernero? La verdad, lo que no quería era un descuento, aunque podría parecerlo. No quería tampoco un proselitismo, es decir, llevarse a la otra persona a su posición. Tampoco evitó el enfrentamiento dialéctico, entró a ese diálogo. Y es que aquí es donde se ve un poco que los dominicos entendemos el trabajo intelectual como un estilo sapiencial. Es decir, el estudio no es utilitarista, no se hace para desempeñar una profesión, sino que es algo un poco más profundo. Es para abrirse a la verdad y para dejarse transformar por ella. Y esto es un poco también lo que proponía Santo Domingo, que es quien da nombre a nuestro colegio. Este bloque, si no me equivoco, se llamaba Formar líderes que sirven. Y desde el enfoque dominicano también le damos una vuelta a esto. Porque creemos que hay un primer liderazgo. Un primer liderazgo que está ligado a la propia persona, al liderazgo propio. Es decir, cultros no. Pero todos debemos conducirnos a nosotros mismos y ese es el primer liderazgo al que creemos que con esta actividad podemos promocionar. Esta dimensión tampoco puede desligarse de la celebración litúrgica, de la oración y sobre todo de la práctica de la caridad. Lo que tenemos con estas tertulias es un poco la capacidad de salir en búsqueda, de iglesia en salida, que nos decía un poco el Papa. Porque la realidad que tenemos en los colegios mayores está relacionada con jóvenes universitarios que se han podido alejar un poquito de la fe, que no han madurado en cuanto a su creencia o que incluso nos encontramos con una primera evangelización. Con lo cual, esto nos pone muy en línea de esta iglesia en salida. Así que esto es un poco lo que queríamos compartir con vosotros. Muchas gracias Andrés. Qué importante es esto de la búsqueda de la verdad. Hablábamos antes en la comida de lo difícil que es ahora hablar de la verdad cuando todo se pone en duda. La búsqueda de la verdad a través del diálogo y sobre todo con esa presencia de la iglesia, con esa presencia del evangelio que es la verdad con mayúsculas.